Tú lo quieres, es decir, sí, es una muchacha que lo que busca es la experiencia, lo que busca es la tranquilidad, lo que busca es el posicionamiento económico y la estabilidad económica, por supuesto. Hay mujeres que no les gusta la cocina, entonces prefieren evitar el proceso de cocinar una comida y entonces simplemente la compran lista para servir. ¡Tarán! Muy finas ellas. Mira, y desde el punto de vista de comunicación, ¿quién tiene más ventaja, el hombre joven o el hombre maduro? El hombre maduro. ¿Por qué? Porque el hombre maduro tiene más herramientas, lleva muchos años de experiencia en esa empatía afectiva con las mujeres, entonces sabe darle la vuelta, sabe cómo llegar a ella, sobre todas las cosas, ¿no? Y eso le da, por supuesto, cierta ventaja. Ya, ya entiendo, mira qué bien. Oiga, en el caso de la infidelidad, siempre la persona recurre a una persona más joven. Depende, depende. El hombre y la mujer regularmente. Volvemos a lo mismo, ¿en qué te falló el que tú tienes? Sí. Entonces, si el tipo es malo, digamos, en la cama, tú vas a sustituirlo por otra gente que tienda mejor la almohada. Y hay hombres malos en la cama. Claro, y en el piso también. Y en el piso. También. Ay, pero qué tremendo. Y en el sofá. Y en el sofá. Y hay gente, hay hombres malos caminando. Caminando. Sí, sí. Y que andan caminando por ahí, son malísimos. Son malísimos. Sí. Depende para qué tú lo quieras. Sí, en serio. Yo voy a ver la película Puentes de Madison, ¿verdad? Los Puentes de Madison. Los Puentes de Madison. Estoy como anonadado, o sea. Acuérdate de una cosa, Gerald, que se busca fuera de casa de lo que se carece en ella. Entonces, si tiene la alacena vacía, va a buscar suministros en otra parte, quizás, tal vez. Ya, ya entiendo. Dios mío, increíble. Dígame, don Faru Miguel. En el Twitter dice Pochilinda Matos. ¿Quién? Los maduros no llevan una carrera de velocidad, sino de resistencia. Moduló, moduló, moduló. Los maduros no llevan una carrera de velocidad. Un radio seibo, le salió radio seibo, le salió radio seibo. Dice Javier, dice Javier. Las mujeres se quejan que no le dan oportunidad. Cogen a un menor y formen lo como ustedes quieran. Aporten a la sociedad. Dios mío, increíble. Daneris, ¿qué dice Daneris? Hay noticias, hay noticias en el Twitter. ¿Qué dice el Twitter? Sí, señor Santos, dice Griselis Núñez. Arroba el mismo golpe. Lo mejor es un balance de madurez y experiencia con alma de adolescente. ¡Wow! Eso sería lo mejor. También dice por aquí Fabia Cuevas. Eso hay una competencia entre la madurez y la juventud. También nos cuenta por aquí. Vemos a Willy Martes que dice, el maduro tiene el efectivo y el joven tiene el líquido nuevecito. ¿Qué cosa, eh? ¡Wow! En cambio dice Isis, Elena, Rafael, Jochi Santos, Maduros. Estos están más, estos dan más garantía de un futuro próspero. Los jóvenes no gastan ni en conciencia, Dios mío. Dice por aquí, déjame ver, hay más, hay más. Dice, bueno, Ariel Guzmán ahora mismo está tomándose una pequeñita hoy viernes y escuchando el mismo golpe. ¿Qué más se puede pedir? ¡Salud! Dice por aquí, déjame ver. Bueno, me están mandando fotos. Bueno, la gente comentando el show. Bueno, ya lo dijo lo de Griselis. Dice, dice Fabio Cuevas que eso es verdad, que el hombre mayor es más detallista. Dice que siempre el hombre mayor tiene como más detalle y es más cuidadoso realmente. Dice por aquí, ok, bueno, ya eso lo leyeron también. Cuéntame, Danelys. No, Jochi, ¿sabes qué? Fernando Arturo difiere en que los maduros son solamente lo que son detallistas. Es decir, un joven de 25 años y él ha posteado una foto de un ramo de flores que le lleva a su esposa. Tiene 25 años, está casado y es detallista. Bueno, Dios mío. Bueno, 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 dígame, dígame. Tengo una amiga de 35 que ella recomienda la relación con uno menos de 10. ¿Por qué? ¿Cómo es? No, tengo una amiga, me dijo que la mujer después que llegue a los 35 sería bueno que se devuelva a experimentar uno de 10 menos. Dios, ay Dios mío. A mí me encantó el comentario. Ay Dios mío, increíble. Ay Dios mío, cuéntame, cuéntame. Vamos a mandar un saludito para Handy Ventura. Handy está posteando en las redes sociales su nuevo tema. Dice tu negro chulo. Ahí lo pueden descargar en Science Club. Sí, Handy Ventura. Gracias, Handy, por la sintonía. Qué bien. Bueno, pues ya lo saben. Ahí está. Ahí está. Todos los comentarios en este programa, en el mismo golpe. Dime algo en que un hombre maduro supere a uno joven en el trato con a una mujer. Wow. Yo creo, yo creo que en la paciencia. En la paciencia. En la paciencia. Si el hombre maduro tiene más paciencia para enamorar a una mujer y sobre todo, como dice Raulito, escucha. Y cuando una mujer se siente escuchada, ese es el tipo que detiene el mundo, ¿no? Para oírte. No, tú tranquilo. Sigue, sigue ahí en lo tuyo. Esta parte de la asignatura no te toca. Entonces, cuando ese hombre tiene esa paciencia para enamorar a esa mujer, invierte los papeles. Porque el joven está muy desesperado. Tiene mucha impaciencia de corazón por alcanzarla. Sin embargo, el hombre maduro se toma tanto su tiempo que la que se desespera es la mujer. Porque, caramba, ¿cuánto? ¡Qué nivel, Dios mío! Exactamente. Entonces, ¿quién tiene más ventaja en el amor, Olga? ¿El hombre maduro o el hombre más joven? Yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? En ocasiones... ¿Y tú ninguén cómo? Sí, en ocasiones te encuentro... Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es muy fina, es muy fina. Oye, ¿ustedes se cuentan que es fina? Es fina. Sí, cariño. Déjame un momentito porque hay frases y hay frases. Hay que anotarlo, pero lo perfecto es... Es enemigo de lo bueno. Es fina. Sí, pero espérate, déjame decirte quién la dijo para que sigas anotando. ¿Quién? Barack Obama. ¡Wow! Es que el fin, él es mi hermano. Por eso, como tú lo conoces, primo, hermano tuyo, ustedes desayunan todos los días. Muy idéntico. Yo creo que en el caso del amor, como decía el primer oyente, hay jóvenes que son muy maduros, que tienen mucha experiencia, y hay hombres maduros, como también lo dije, que tienen muchas asignaturas pendientes. Yo creo que el hombre que tiene más ventaja es aquel que logra combinar todas esas cosas, ¿no? Y es el, sobre todo, como te dije ahorita, el que sabe escuchar, el que sabe emplear los detalles, y el que tiene la paciencia necesaria para conocer a una mujer. ¿Están nerviosos aquí? ¿Se están cayendo solos? No, 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 es de madre. Mira, permíteme un momentico, Jocho. Quiero mandar un saludo muy especial y un gran abrazo a un fiel oyente que se llama Luis Fortunato. Luis, para ti, pues nada, que te llegue todo nuestro cariño. Felicitar a la Fundación Amigos por un Bien, que están en su séptimo aniversario, y aprovechar para invitar a nuestros oyentes a escuchar Conversando con Olga Consuegra los martes de 3 a 4 de la tarde por la 106.9 FM para Santo Domingo, 102.7 FM para el resto del país, y para el mundo a través de Dominican Internet Group. Muy bien. Así que es noche de viernes, aparte del Macorís, indiscutiblemente hay más en el aire. Así que buenas noches, mi gente, y buena fortuna. Muy bien, muy bien, muy bien. Olga Consuegra ha estado con nosotros en este programa. Es el Milpo Golpe.